Soy un marco a la peligrosa, quiero juzgar Hoy, en su mente, en su tiempo, quiero respirar Y esa magia que a mí me incumina Se le duele por tu hogar, todo el sueño para Quiero ser tú que me meten a pensar Volería, volería, tan dentro del alma mía No es lo que es de las tierras que nací Volería, volería, más te quiero cada día Y así vivo el amor, yo no sé si qué temí Volería, volería, más dentro del alma mía No es lo que es de las tierras que nací Volería, volería, más te quiero cada día Y así vivo el amor, yo no sé si qué temí Acércate muy lento, déjate sentir Decirte ya este fue lo que hay dentro de mí Ay, 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 no me requesito amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me requesito amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me requesito amor Y de que tu recuerdo siempre me ha dado un amor de tu amor Ay, no me quesito al cielo, todo me quiero De la luna, de la luna, de la luna, sin el alma, no No me requesito amor ¡Vala, ay, 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 no me requesito amor ¡Vo, vay, ay, no me requesito amor!